Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricard, yo soy Gaia como ya varios ustedes saben en esta ocasión y regresando un poquito al review de videos estilo 4Kids o anime tenemos el video del deck del personaje que tenemos en pantalla que es nada más y nada menos que nuestro querido villano Roman Goodwin, villano entre comillas porque bueno ya ven que no solo en Yu-Gi-Oh más bien en todos los animes los villanos no son tan malos después de todo tienen sus propias ideas ideales o conceptos y demás entonces muchas veces simpatizamos con ellos y bueno pues creo que aquí en el caso de los Dark Signers tenemos ahí algunos casillos y creo que uno de ellos es bueno Iliaster, Roman Goodwin, Rex Goodwin y todo eso ¿vale? entonces pues tenemos el personaje de Roman Goodwin y el cual consta con 45 cartas en total recordemos que es un miembro de los Dark Signers de hecho es el mero mero el líder de los Dark Signers y bueno su deck consta con monstruos, magias, trampas y un pequeño extra deck ¿vale? no hay mucho que decir recordemos también que Roman obvio es hermano de este Rex Goodwin y el mismo también juega con Dark Synchro y también con un Airborne Inmortal ¿vale? recordemos que las cartas estilo anime pues tienen este bag clásico y bueno pues sin más por decir vamos a empezar con el review del deck ¿vale? tenemos aquí dos copias de Build List Soldier recordemos que estos decks están basados en las cartas que juega cada personaje en el anime así como en juegos oficiales y aquí me he basado mucho en Legacy of the Duelist y Duel Links ¿vale? seguimos dos copias de Dark Bug dos copias de Dark Spider Dark Tuner Spider Cocoon este es el Dark Tuner de este Roman el Airborne Immortal Uru el Airborne Immortal de este Roman Goodwin que es Airborne Immortal Uru Ground Spider dos copias de igual manera Informer Spider dos copias bueno no 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 cae más que decir obvio están viendo en pantalla que el deck de este Roman va mucho a arañas y demás cabe mencionar nada más con ver su Airborne Immortal que estamos hablando de un deck basado pues tal vez no en arquetipo de arañas pero sí en monstruos con similitud o que son arañas como como tal Level Eater Motor Spider Relinquished Spider y por último Spider Spider ¿vale? dos copias de esta criatura y sin más por decir vamos a empezar con las cartas mágicas tenemos aquí una copia de Creature Swap Darkhold Destiny Activator Airborne Whirlwind Geon Trunade aquí tenemos una copia de Reload Spider Web tenemos aquí dos copias de esta carta Spider's Liar dos copias Stumbling aquí tenemos un Terraforming y vamos a empezar con las cartas de Trampa y vamos a empezar con las cartas de Trampa tenemos aquí un Altar of the Bound Deity Anti Emptiness Bottomless Trap Hole y Brilliant Shrine Art Brilliant Shrine Art Airborne Wave Lightwear No Entry dos copias de esta carta Offerings to the Bound Deity Roar of the Airbound dos copias de Spider Egg un Wolf in Sheep's Clothing y por último en el Extra Deck el Dark Syncro de Underground Arachnid ¿vale? esta carta obvio en el juego oficial es una carta sincro normal recuerden que no hay Dark Synchros en el TSG sin embargo en el anime se juega como un Dark Syncro ¿vale? y pues tiene su color representativo de los Dark Synchros y pues bueno señores eso ha sido todo en el deck de este Roman Woodwind como pueden ver es un review rapidito aquí tenemos a nuestro querido Roman y bueno pues eso ha sido todo en este video ya saben dudas, comentarios, sugerencias y demás déjenlos aquí debajo del video en comentarios están aquí apareciendo en mis redes sociales por si están interesados en adquirir este deck o cualquier otro deck que puedan ver en mi canal ya saben la idea de este canal es ir subiendo mucho contenido de Yu-Gi-Oh! tanto de decks estilo anime de todos los personajes que se puedan hacer de todas las series ahorita vamos en 5-10 a la fecha en que estoy subiendo este video y bueno pues también hay algunas cuestiones mías tanto de proxys y cartas orica ¿vale? y bueno pues eso ha sido todo en este video espero les haya gustado yo soy Gaia nos vemos en el siguiente video excelentes vuelos esta semana bye y